La violencia de género es un problema de todos. En lo que va de año en España, 46 mujeres han fallecido víctimas de esta lacra. 30 de ellas vivían con su agresor. Denunciar no siempre es sencillo. Por ello, los profesionales sanitarios, especialmente enfermería y trabajadores de atención primaria, por su relación directa y constante con las personas, están en una posición privilegiada para detectar posibles casos. Disposemos de una aplicación informática que está tanto en Abucasis como a nivel de atención especializada que para detectar y va guiando al profesional sanitario los pasos que hay que seguir para hacer la detección. Y una vez que hace la detección también le ayuda a diseñar un plan de intervención. De todo ello se ha hablado en unas jornadas sobre violencia de género celebradas en el Centro Superior de Salud Pública. La sociedad sí que está sensibilizada y está comprometida, pero sin embargo se siguen produciendo. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando para evitarlo. En todas las comunidades autónomas no hay ninguna que se quede, todas se ven afectadas. El Consejo Autonómico de Enfermería, CECOBA, recuerda que muchas veces detrás de una depresión, un diagnóstico de estrés o ansiedad, atendidos en los centros de salud y hospitales, se esconden casos graves de maltrato que es importante denunciar o animar a la mujer a hacerlo. Desde la atención primaria, los profesionales sanitarios tienen actuación a tres niveles. Uno sería lo que es prevención primaria, es decir, antes de que aparezca la situación de violencia, que ahí lo que serían serían actividades preventivas de educación en no violencia, en respeto, en igualdad, en tolerancia, y actividades encaminadas a detectar situaciones de riesgo que pueden favorecer el que aparezca una situación de violencia de género. Por ejemplo, si tenemos niños que ya proceden de un ambiente en el que ha habido violencia de género en la familia, pues habría que actuar sobre ellos. Luego tendríamos prevención secundaria, que sería detectar precozmente, que para ello contamos con una herramienta muy eficaz, que es el programa SIVIO, en el cual lo primero que hacemos es realizar el privado universal a todas las mujeres mayores de 14 años en la consul. Y luego tendríamos la actuación cuando hay una situación ya de violencia franca, en la cual tenemos un protocolo sanitario que nos va guiando cada paso, que es lo que tenemos que hacer. Lo primero, desde luego, es valorar la situación de riesgo en el que se encuentra esa mujer. Estudios recientes demuestran que desde que la víctima empieza a sufrir malos tratos, insultos y vejaciones, hasta que decide interponer una denuncia, pasan una media de cinco años y en no pocas ocasiones es demasiado tarde. Los profesionales realizan también un cribado para detectar a tiempo posibles casos de violencia contra la mujer o en el ámbito familiar. Y se hace desde edades tempranas, porque también entre los adolescentes se ha detectado. Son chiquitas adolescentes con problemas de violencia de género, algunos serios, con problemas de, sobre todo manifestaciones de tipo de violencia psicológica. La gente habla más, habla más, y se está acostumbrando a que les preguntemos. Aún así, siguen siendo reservadas. Se trata de que entre todos podamos contribuir a erradicar la violencia de género.